Bueno, el programa de hoy que nosotros queríamos hacer algo muy especial era porque como nosotros a veces nos ponemos a hablar en cosas del podcast, entonces a veces nos escriben la gente, ala, que tanto saben ustedes, y hoy quería hacerle un reto a Gaby, el juego se llama Abre Mente, entonces. Este es un juego de mesa, se lo recomendamos para cuando esté aburrido en su casa y lo puede ocupar. ¿De qué se trata básicamente? Bueno, este juego te da unos dados y también trae una carpeta que nos la vamos a ocupar, que nos la vamos a ocupar, solo vamos a hacer, para no hacerlo muy largo el video, vamos a tirar los dados y. Cada quien va a elegir, digamos, cuando tires vos, yo voy a elegir de qué te voy a hacer la pregunta, ¿ok? Dice que hay ética y civis, matemáticas y español, planeta, tierra, animales, y eso es todo. Y también dicen aquí que también, bueno, son preguntas de 7 a 8 años, de 9 a 10, de 11 a 18, hasta para adultos. Ah, bueno, sí, tiene categorías, desde 6 años hasta los adultos más infinita edad. Bueno, igual sí, escríbanos, escríbanos. Para que ustedes contesten las preguntas con nosotros ya, un poquito de trampa. Ahora, en lo que va saliendo ahí el video, si hay alguien que sepa esto ahí, igual lo puede comentar ahí abajo, ¿verdad? Lo puede poner en los comentarios de si ustedes sabían algunas de las respuestas de que va a salir aquí. Es muy difícil, la verdad. Entonces voy a empezar, no, empezamos, las mujeres empiezan. Ok, le salió uno. Uno, ya perdí. Ay, tres. Ok, entonces yo voy a hacer la pregunta. Ok. Yo voy a hacer una pregunta de ocio y cultura. Ok, en boxeo, ¿cuál de estas categorías es la más ligera? Ok. Pluma, gallo o mosca? Mosca. ¡Sí! Un punto para Gaby. ¿Y vos cómo sabías eso? Vos tenés un primo que es boxeador y el otro día estuvieron platicando de boxeo y hablaron de ese peso. Bueno, ahora, ¿cuántos sabían eso? Yo por lo menos a veces me confundo con esas cosas, pero sí, yo tengo un primo que es boxeador, se llama Darwin, y siempre hablamos de cosas de boxeo. Así que voy yo. Cinco. 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 Te voy a decir una pregunta de matemáticas y español. No, pero te voy a dar planeta tierra. ¿Qué es un colinabo? ¿Un qué? Colinabo, dices. Pero que hay alguna pista o algo así. Respuesta. Colinabo. Ok, te lo voy a dar. Vos mirá cuál escoges. Un manzano. Una banquiza. No sirve para orientarse. El sol. 8,6 millones. Una col de raíz. Te voy a hacer una pregunta de... Te voy a dar a escoger. ¿De qué querés que te pregunte? De ocio y cultura. De ocio y cultura, ok. ¿Cuál es el otro nombre de la nota musical do? ¿Cómo es? Esto es... Este... El otro nombre. Realmente yo ni sabía este. Te voy a decir otra mejor porque esto ni yo lo sabía. Yo no sé si... Dice Uch. Uch. Ute. Uch. Sí. No sé. Yo ni sabía. Eso que yo soy músico. ¿Cómo se llama el parque más famoso de Nueva York? Eso sí lo tenés que saber. Ay, el centro. El centro. Correcto. Lo uno. Lo uno, ok. Tres. Cinco. Entonces te voy a preguntar sobre... Animales. Ok. ¿Qué animal es el primo de la cegadora? No sé ni quiénes son mis primos, ¿no? No sé ni quiénes son mis primos. Me están preguntando por los primos de otra. Vamos a poner otro. ¿Cómo se le llama a los mechones de plumas de la cabeza del búho? Es fácil. Es muy fácil. Dale, dame pista. Te voy a dar otra, pues. Soy un pariente muy lejano del caballo. Soy muy hocicón. Y si me cambias la I por A, soy un verbo que significa cubrir. De poner huevo, África y tapir. Pero si te di la pibre. Pues si me di un montón de cosas, pero no sé qué es eso. La vaca, el hocico, el mapache, poner huevos, África o tapir. ¿Qué sigue? ¿Cómo se dice cubrir? Tapar. Ajá. Y si le ca... Dos, dos. Seis. Tres. No me perdés. Historia. ¿Qué compañía es la más antigua de América Latina? Uno. Aerolínea Argentina. B. Avianca. C. Cubana de aviación. Voy de nuevo. ¿Qué compañía es la más antigua de América Latina? Uno. Aerolínea... Avianca. Avianca. Correcto. ¡Ay, te lo puedo creer! ¿Ustedes sabían eso? Uno. Ya me cayó. Sí. Planeta Tierra. ¿Qué estrecho de menos de dos kilómetros une el Mar Negro con el Mar de Mármara? Ni sabía que existía un mar que se llamaba Mármara. ¿El TAC? No. No, esa no se puede con opción múltiple porque sale el nombre ahí. ¿Qué es una cefalea? A. Un resfriado. B. Un dolor de cabeza. C. Un mareo. ¿Un dolor de cabeza? De la morada Waterloo dice. La B. ¿Está teniendo eso? B. Un dolor de cabeza. A, B y C. B. Una. Cinco. Vale. ¿Animales? Vamos a ver qué tanto sabe de animales. Dice. ¿Qué ave rapaz lleva el nombre de la segunda ciudad más importante de Italia? La segunda. Ave rapaz. Las. ¿Qué ave rapaz? Realmente yo no sabía. No tengo la misma idea. Vamos a ver la otra. ¿A qué otro pájaro se le parece el emu? Es parecido al avestruz. Correcto. Pero grande como un peluche. El avestruz. Correcto. Ok. Vamos cuando. ¿Reto? Sí, yo perdí una. Ética y civismo. Ok, ok, ok. Ética y civismo. Ok. Y te voy a hacer una pregunta de edad de 8 a 9 años. Dice. La glorieta siempre son cuadradas. ¿Cierto o falso? No. Es falso. Dice. Falso. Suelen tener formas de círculo. Correcto. Son rehorra también. Sí. Cómo no. Me traigo un ánimo para 8 años. Pero estaba muy difícil. Patrón. Me fregué solo. No puedo. Ocio, ocio, ocio. ¿En qué ciudad de México puede visitar? ¿En qué ciudad de México puede visitar el jardín zoológico de Chupal? De Chupultepec. De Chupultepec. No. Chupultepec. Ah, sí, correcto. ¿En Chupultepec? ¿Ahí es? No. En el distrito, en el distrito federal. Me parezco, cinco. Ya perdí la cuenta, pero chila. Es que no me ataca, no me caiga. Cinco. Dos. Historia. En el antiguo Egipto, los religiosos llevaban trenzas, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Tenían el cráneo rasurado. No, no importa. Mira, vamos cinco o tres. Para llegar a las cinco, me hacen falta dos. Entonces, se me va a otras dos preguntas. ¿Qué tiene de especial el verbo llover? Que yo te veo. Lo siento, no me bloquee. Dale. Perdón. ¿Qué tiene de especial el verbo llover? Que trae agua. Eso está peor. Prefiero mi chiste. Solo se conjuga en la tercera persona del plural. Ni idea. ¿Qué tiene de especial el verbo llover? ¿Qué? Le estoy buscando nada más fácil y ni por saca. ¿Cómo llamaron los españoles a la isla que ahora ocupa República Dominicana y Haití? Que ahora ocupan República Dominicana y Haití. No hay ninguna... ¿Cómo llamaron los españoles? No, no es de opción múltiple. A la isla que ahora ocupa República Dominicana y Haití. La española. Tío. Ok. Última pregunta. Y ya con esto, si la contestás. Si la contestás, ya ganaste. Ok. Si no la contestás, yo automáticamente gané. Fíjate que está fácil y está difícil al mismo tiempo. Ok. O sea, está fácil y está difícil. Me estás desconcentrando, ¿verdad? Vamos, pues. ¿Qué es? Bueno, primeramente no sé qué tiene que ver... No, no, es que me quedé... Porque no sé qué tiene que ver con matemáticas eso. Realmente. Es que dice que es españoles y matemáticas. Ah, ok. Sí, te iba a decir, tiene que ver más con... Español. Con español, sí. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica... Fíjate que sé qué es, pero no... Fíjate que yo sé, pero... Te rendí. No sé cómo... Te rendí, me da algo. Una pregunta retórica es como algo... Te rendís, me da algo. No. Retórica es como algo... Como irónico, algo así. Por decir así. Retórica... Esa es tu respuesta. Ay, me no vas a ver algo más. ¿Qué? Déjame, déjame tener un momento de... Déjame tener mi momento de... Una pregunta, a ver, tu retórica, tu retórica. Una pregunta retórica es... Cuando hablamos en futuro... Este... Cuando decimos somos, hacemos, haremos, vamos a ir, vamos a hacer... No. Ese es, ese es tu retórica. Lo estoy disfrutando. Ok. Ya. Ajá. Puede ser una tontera y no la contesté. Déjame tener en este momento... Apúrate. Soy el ganador. Soy el ganador de esta fase, ok. Una pregunta retórica es una... Es una pregunta que no necesita respuesta. Ay. Es como ironía, yo te dije. Es como ironía. Es como una profesora que te dice... Te ve en el piso y te caíste. Te caíste. O estás llorando. Estás llorando. Eso mismo te dio. Ahora ya sabes. No, pero o sea... Es como ironía. Pero o sea, no me lo aseguraste. Yo te dije, es esto de usted respuesta. Y yo... No. Te haces la duda. Realmente fue una... Hagamos una... Pero si está a las 5. Bueno. No, lo que vamos a hacer es que... Le vamos a decir a las personas pues de que se suscriban si quieren la segunda parte. Igual lo podemos seguir por aquí. Sí, quiere. Porque hay una... Puede haber una revancha. Y también a la otra parte de que lo vamos a hacer con amigos. También vamos a traer amigos y los vamos a tener en este momento. Así que también vamos a pasar el reto por ahí para ver a qué... Nos digan ustedes a quién quieren que invitemos, con quién quieren que le hagamos. Hay muchísimos invitados ahí en la página con los podcasts. Ahí pueden elegir cualquiera de ellos. Le podemos mandar la invitación si quieren jugar con nosotros. Y opinen también. Opinen también. Si quieren que hagamos este juego en vivo y ustedes juegan con nosotros. ¿Qué les parece? Y hacemos esto un poquito más divertido. Porque sí, yo me divertí mucho. Bueno, y eso es todo. Ya saben, siempre recordándoles que se suscriban a la página, que le den me gusta, que compartan los videos para que podamos seguir teniendo más contenido por aquí. Así que eso es todo, Gaby. ¡Chau! ¡Nos despedimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!